Hola amigos de Buen Provecho, les saluda Selena Rivera y el día de hoy nos venimos a visitar a Tolera Jocelyn en Comayagua, un lugar que destaca por ofrecer muchas delicias del maíz, así que acompáñennos a conocer sobre este lugar. Hola, mi nombre es Alberto Morales y soy el administrador de Tolera Jocelyn. A Tolera Jocelyn nace en 1996 como una actividad para poder solventar los gastos del hogar de parte de mis padres, ¿verdad? En ese tiempo pues lo único que había era una hornilla a la orilla de la calle y poco a poco fueron los clientes parando uno a uno, cada uno de los que paraba pues le gustaba el sabor de lo que probaban y con el apoyo de Dios pues siguieron viniendo y se fueron multiplicando. Y hoy a Tolera Jocelyn tiene ya 26 años y seguimos aquí ubicados en el kilómetro 66 de la carretera CA5. En la Tolera Jocelyn tenemos nuestra especialidad que es el derivado de maíz, tenemos el atol de elote y el tamalito como nuestros productos insignia, tenemos la montuca de pollo y de cerdo, tenemos también lo que son los nacatamales, tamalitos de frijoles y tenemos las fritas de elote y los elotes cocidos. También tenemos lo que es el raspado que es una derivación de la presentación del elote en donde ya va desgranado con muchos ingredientes y adicional a lo que son los derivados del maíz ofrecemos comida nacional, comida hondureña, ¿verdad? En muchas presentaciones tenemos muchos platillos horneados, también tenemos un apartado donde vendemos el pollo chuco y varios productos que son seguramente del agrado del público. El atol sin duda es el producto que más se busca, pero la combinación con el tamalito siempre es muy importante, el tamalito es de los productos también que más se mueven, tenemos en presentaciones diferentes promociones que van desde 10 hasta 20 o más tamalitos y también tenemos lo que son las montucas, son de los productos más populares que ofrecemos aquí en Atolera Jocelyn. En Atolera Jocelyn tomamos el control del proceso, desde lo que es la preparación del suelo, la elección de la semilla que vamos a sembrar, que cabe recalcar que es una semilla no genéticamente modificada, luego todo el proceso de cultivo, cosecha, para luego convertir esa cosecha en masa y esa masa luego procesarla en lo que se vuelve un tamalito hasta que se sirve aquí en la mesa directamente de la milpa a su paladar, como es nuestro eslogan, ¿verdad? Lo bueno de Atolera Jocelyn es que usted puede venir a comer, puede venir a almorzar con poco dinero, comer los derivados del maíz que tenemos aquí para ofrecerle y también tenemos un agregado que es el parque que tenemos en donde usted puede pasar a un pequeño museo que hemos acondicionado, tenemos un área de cancha deportiva, tenemos el salón de eventos, tenemos muchos atractivos, ¿verdad? para que pueda venir y disfrutarlos, tenemos los paseos a caballo, los paseos en tren, definitivamente un lugar adecuado para que pueda venir con su familia, pasar una tarde entera, llevarse momentos inolvidables, ¿verdad? que a veces pasa el tiempo y son recordados por mucho tiempo. Lo bueno de comprar en Atolera Jocelyn es la accesibilidad. Usted va de San Pedro hacia Tegucigalpa y puede pasar comprando, va de Tegucigalpa hacia San Pedro, tenemos este local que es el principal y en este local contamos con lo que es un autoservicio y también una barra que es de pedido solo para llevar para que usted no haga fila y también contamos con un local en el Mall Premier Comayagua, tenemos un kiosco en la Plaza 0301 y tenemos también lo que es un kiosco en frente de la policía en Comayagua. Atendemos los 365 días del año, estamos desde las 6 de la mañana, el autoservicio está abierto y el local está desde las 6 también ofreciendo los desayunos y todo lo que tenemos y hasta las 8 de la noche. Tiene muchas horas para poder aprovecharla, para poder venir a Atolera Jocelyn. Le agradecemos a todo nuestro público que nos ha acompañado durante todos estos años, gracias porque nos debemos enteramente a nuestros clientes y son nuestra razón de ser, gracias a Dios por nunca soltarnos, y les invitamos a todos a que vengan aquí a Atolera Jocelyn a probar las delicias del maíz. Los puedes visitar en Los Palillos, vía de San Antonio, Comayagua y también los puedes seguir en todas sus redes sociales como Atolera Jocelyn. También nos puedes encontrar en todas nuestras redes sociales en Instagram y Facebook como Buen Provecho Honduras y si quieres ver más videos como este, no olvides suscribirte a nuestro canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!